Santi, muy buenas, ¿cómo andamos? Muy buenas, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Santi, no es la primera vez que hablamos ni que te he entrevisto. Han pasado ya bastante tiempo cuando nos fuimos ahí en la UMH, en Elche. Yo era muy distinto por aquel entonces, pero posiblemente tú también eres muy distinto ahora. Pues seguro, seguro. Espero que tampoco sea la última vez que nos veamos. No, no, no. Y además tenemos la suerte de vivir en la misma ciudad. Exactamente, estamos en Murcia ahora y la verdad que desde entonces, no sé qué año sería, 2015, 2016. Entonces, 2017. Siete, bueno. Cuatro años me han pasado muchísimas cosas, me han pasado muchísimas cosas y he cambiado muchísimo. En un año, pues en cuatro, a lo mejor era otra persona. Topológicamente no, topológicamente era lo mismo, pero no sé, mentalmente creo que ha cambiado mucho las cosas. Y para bien, para bien. Santi, vamos a ir ahora a eso después, ¿vale? Pero bueno, Santiago García Cremades es matemático, comunicador, divulgador, un montón de cosas más. Es friki de las matemáticas, por supuesto. Y me gustaría que empezáramos por esa parte, ¿no? ¿Por qué tú eres un friki de las matemáticas? ¿Por qué te apasionan las matemáticas, Santi? Pues la pregunta ofende, ¿no? ¿Por qué no? A ver, las matemáticas a mí me han gustado de siempre porque he tenido esa sensibilidad o que la sensibilidad que tienes de niño la he mantenido siempre. Vamos a decir que yo digamos que tuve la misma sensibilidad que tenemos todos, pero yo no la perdí y muchos sí que la perdieron cuando pasaron los años estos del instituto, de la ESO. Que parece que te quitas ese perfil de que las matemáticas son un juego. Y déjate de verlo como un juego, empiezas a verlo como un método cerrado de examinación y conocimientos, digamos, no aplicados ni conectados con tu vida y desconectas. Desconectas y yo no desconecté. Siempre he sentido que las matemáticas tenían mucho de arte y como a mí me ha gustado mucho, pues todas las artes me gustan, menos la escultura que no sé ni cómo empezar, pero lo demás, más o menos me gusta un poco todo. Y la matemática yo las he percibido siempre como eso, como un arte liberal, como decían los griegos. Entonces tú cuando estabas en la carrera, tenías claro que querías hacer matemáticas al entrar, ¿no? Sí, excepto el primer bachiller, que estuve a punto de descarrilar, irme a, yo qué sé, a artes, que me gusta mucho, me gusta mucho la música, bueno, lo audiovisual me gusta mucho, que por suerte he podido mantenerlo dentro de lo que cabe. Pero yo en primer bachiller tuve una profesora que me desconectó. Eso que he mencionado antes, que cuando eres niño desconectas, después desconectas, pues yo ahí estuve a punto de desconectar del todo porque me castigaban sobre todo cuando hacía un resultado de una forma diferente de lo que me habían enseñado. O sea, elaboraba un problema y a mí me gustaba, por ser creativo, yo soy muy rebelde, dicen que los matemáticos tenemos dos cosas, que somos rebeldes y somos un poco perezosos. Por eso inventamos métodos más resolutivos o más rápidos para llegar a un resultado. Y también rebeldes porque aunque nos marquen o aunque te enseñen que una integral se resuelve así, 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 un día dices, pues no me da la gana, voy a ver si lo hago de otra manera. Claro, claro. Y a mí eso me lo castigaban en primer bachiller y eso me hizo desconectar un poquito. Después menos más que en segundo bachiller tuve un profesor que apostó por mí, creyó en mi capacidad y me conecté de nuevo. Bueno, y tú en la carrera, ¿qué aprendiste o qué encontraste que no esperabas encontrarte? Guau, pues yo creo que podría decir que el primer curso, sobre todo, es un cascanueces. Es como vas con unas premisas a la facultad, te dan la vuelta al cerebro, no ves ni un número, que eso siempre es el chiste que me hacían todos. Madre mía, que estáis todos los días viendo números, haciendo cuentas, ¿eh? 7x7x7x7. No, realmente no vemos nunca números, nada más que vemos letras griegas, hebreas incluso, y estamos haciendo abstracciones sin parar. Lo que más recuerdo de la facultad, más que conocimientos concretos que se olvidan, son ideas, ideas que se quedan ahí para toda la vida. Por ejemplo, el concepto del infinito, a mí me flipó. Yo nunca había escuchado, y no sé por qué no se enseña el concepto del infinito o el concepto del caos en la educación obligatoria, porque creo que es súper interesante cerca de la filosofía como concepto, pero formalmente está dentro de la matemática y matemática moderna del siglo XX. A mí eso fue lo que más me quedó. La abstracción esa grande de entender que es el infinito en dos líneas, escrito en dos líneas en un papel. Eso me parecía increíble. Tú has estado muy vinculado al mundo académico, ¿no? De hecho, estás en el doctorado incluso. ¿Cuándo viste claro que no iban por ahí los tiros? O que a lo mejor, bueno, que podías tener una vinculación con la universidad o con la docencia, con la investigación más académica, pero no al 100%. ¿Cuándo ocurrió eso? Esto lo hemos hablado alguna vez, Manolo. Podríamos hablar los dos de esto. Que es muy interesante. En la universidad, sobre todo, parece que hay una línea muy clara, que es la académica, que es la del investigador, que se doctora, una postdoc, otra postdoc, dos mil postdoc más, y al final, con suerte, acabas en la universidad, con una plaza de ayudantes, después contratado, después titular. Pues yo cuando estaba haciendo la tesis, yo no estaba haciendo la tesis, yo estaba haciendo, cogí un proyecto de investigación de un año y medio y aproveché para intentar arrancar la tesis, la posible tesis, que ahí se quedó. Ahora estoy haciendo otra línea parecida, pero matemática aplicada, para resumir un poco. Y yo me di cuenta que esa línea tan clara, pues no se adaptaba bien a ciertas necesidades de ciertas personas. Por ejemplo, la mía. Yo soy una persona, pues eso, muy, aparte de disperso, me gustaría que se me dijese polisfacético, pero creo que soy más disperso que polisfacético, de momento. Entonces, esa dispersión no encajaba bien en una línea tan cerrada. Ni esa dispersión, ni ese culo inquieto que soy, ni esas inquietudes, ni siquiera condiciones familiares que tenía concretas, que no me permitían, por ejemplo, a vivir, me decían a Bonn, a Alemania, cuatro años, pues mi vida familiar no me permitía eso. Entonces, eso, y que los investigadores que conocía, esos sí que eran frikis de la investigación. Es decir, se iban a casa y seguían investigando, me parecía increíble, admirable, cuanto menos. Pero yo tenía otras actividades, me gustaban otras cosas también, y no me sentí identificado. Sin embargo, con la divulgación, sí que me he sentido intrigado con toda la gente conocida. Toda la gente tiene un perfil así como de culo inquieto, que le digo yo. Y a mí eso me enamoró de la gente y también del trabajo. ¿Y cuándo descubriste que podía cambiarte la vida una guitarra? Pues, la verdad que fue con el Fave Lab. Es que podría decir que sí que empezó unos amigos que hacíamos un podcast ya antes. Yo era muy gamberro y me gustaba, en los bares alguna vez, bueno, tenía un grupo de música. En los bares me subía con la guitarra alguna vez, incluso metí matemáticas en los bares a las dos de la mañana, que eso es como un suicidio público. Pero realmente fue el Fave Lab lo que me dio el Fave Lab, es el concurso de monólogos científicos que organiza la FECI. Fue en 2014, fue la segunda edición y eso me abrió muchas puertas. En su momento ese concurso tuvo mucha visibilidad. Ahora también tiene, pero digamos que tiene menos recorrido. Por lo menos a mí me dio mucho recorrido. Cada uno le da el recorrido que tiene la suerte de encontrar o la oportunidad. Y yo tuve la suerte que me llevaron enseguida de Onda Regional de Murcia, de Radio Nación de España, empecé a colaborar en medios y encontré justamente cuando terminé, es que coincidió que terminé la beca de investigación, me quedé sin trabajo, no sabía qué hacer con mi vida. Llegó el Fave Lab con la guitarra y el monólogo científico y entonces tiré por esa vía. Porque encajó justamente cuando terminé la beca de investigación. No estuve ni siquiera una semana en el paro. Es decir, enganché eso con hacerme autónomo. Bueno, oye, cuéntanos esa parte que yo creo que es interesante. Primero, el conseguir lanzarse. Bueno, ¿por qué no? Hay mucha gente que se queda ahí y se bloquea. Tú dijiste, ¿por qué no? ¿Y cuánto tiempo tardaste tú en ver que realmente te podías ganar la vida, si no al 100% casi, haciendo algo que no estaba en los planes anteriores? El plan es de nadie. Pues la verdad que siempre digo que es fruto de la serendipia, esto que decimos siempre, que por el camino ha sido el descubrimiento. No había un plan. En 2014 no tenía un plan, ni pensaba ni siquiera que iba a durar tantos años y yo creo que va a ser para siempre, ahora mismo lo pienso, pero igual dentro de dos años me encuentro con que no, me caen dos clientes que no tengo trabajo, la vida da muchas vueltas. Pero en 2014 solamente tenía un cliente al que facturar. Me iba relativamente regular. Vamos a decir que tiraba, pero no llegaba a fin de mes. Tiraba de ahorrillos que no llegaban a 3.000 euros. O sea que la cuenta atrás estaba aquí en el cobote, me soplaba. Y lo de hacerse autónomo es una aventura. Es una aventura porque lo primero es un pago constante. Factures lo que factures. Tienes de bueno que el primer año, yo al ser joven, tenía 50 euros el primer año, después no sé si son 128, el seis meses, después un poco más y acabas en 280 o casi 300 que pago todos los meses ahora. En su momento, si hubiese empezado pagando 300 euros todos los meses, estaba fulminado. Tuve la suerte de estar con esos 50 euros, la suerte, y que deberían invertir más en ese tipo de, por supuesto, de emprendedurismo o como se, esa palabra yo sé que se dice emprendimiento, como se diga. Pues en 2014 ya digo, me arriesgué porque había un cliente y veía, ya no era por una evidencia objetiva, sino que yo percibía que esto estaba creciendo en interés. Es decir, veía que cada cosa que se hacía, tanto monólogos que estaba con Big Bang o en la radio, todo lo que se hacía había un rumrum de crecimiento. Es decir, más que el momento puntual, me fijaba en la tendencia. La tendencia era a mejor. Y yo me decía a mí mismo, Santi, espérate, este año no está siendo bueno, pero el año que viene será mejor. Y así ha ido cada año. Siempre ha ido en realidad a mejor cada año. Y a nivel laboral tú lo veías en los compañeros. O sea, por ejemplo, cuando empezasteis con Big Bang, claro, algunos habrán decidido trabajar por cuenta ajena, otros no. Eso que tú veías en aquel momento, ¿se ha hecho realidad? O sea, realmente ha habido tantas personas, tantos compañeros tuyos que hayan acabado trabajando como freelancers o como autónomos, hablando de ciencia en general. Que va, mucho menos de lo que parecía. O sea, realmente cuando empezamos, ya digo, no había casi, casi perfiles de divulgadores científicos. Freelance, había periodistas científicos, colaboraban en revistas, en medios, pero no había divulgadores científicos freelance. No existía, ya digo, si me decías, pues estaba Pérez Tupiña, a lo mejor es posible, ya digo, que había más perfil periodismo científico, o yo qué sé, no sabría poner más ejemplos. Averrón también es periodismo científico. Había, con las manos se podían contar, sí, había. Entonces, éramos de repente, misma, éramos 20, que no todos querían dedicarse al 100%, pero casi todos querían apostar fuertemente en su tiempo por esa línea. Al final, realmente, por trabajo, por oportunidades y por disponibilidad, por lo que sea, somos 3, 4 los que vivimos, realmente de estos 5, podría decir, los que vivimos casi 100% de la divulgación científica, que ya es mucho, es decir, ya es un conjunto que hemos encontrado ahí de raros, que nos ha ido bien. Y ahora es que no solamente los 5 estos de Big Bang, sino ahora se pueden contar, yo creo que hasta 100 divulgadores científicos. Ha crecido mucho en 7 años. Y era esperado, yo creo que no. Así que es una buena noticia, vamos a decir así, para la divulgación, que cada vez hay más perfiles de trabajo. ¿Y qué ha cambiado, Santi? La sociedad, los medios, la pandemia, lamentablemente, ha hecho algo para que la divulgación científica tenga un peso importante en el día a día de la comunicación. Internet, no sé, digamos, es un fenómeno tecnológico también de la democratización de la cultura, pues ahora por fin ha llevado a la cultura científica, que parece que de las culturas es siempre la última en llegar, lo primero que llega siempre fue la cultura del cómic, la cultura de la música, entonces eso llega enseguida, del arte, de la historia, pero falta la cultura científica y yo creo que ha llegado ya por fin, está entre nosotros. Oye, vamos a poner números en todo esto. ¿Qué diferencia había entre tu primer cliente y tu segundo cliente? Qué bueno. El precio. Sí, la verdad que la famosa palabra de un freelance es el caché, sobre todo en arte, ¿no? En un artista, es el caché. ¿Qué caché tienes? Yo qué caché tengo. Cuando empecé, digo, pues lo que tú me quieras pagar, lo máximo que me quieras pagar, te voy a decir que sí. Ese es el negocio, ¿no? Tú quieres lo máximo o quieres lo mínimo. Digo, pues, ¿cuál es tu caché? Y yo decía, pues yo qué sé, preguntaba a gente, ¿cuánto se cobra por esto? No sé, por una charla de media hora. ¿Se cobra la mitad que hay por una charla de una hora? Yo no lo sabía. Y al final, el caché, un poco tu marca entre prestigio, experiencia, por supuesto, tu puesta en escena, si ha gustado mucho y solamente lo has hecho una vez y ha gustado muchísimo, tu caché de repente se dispara. Puedo decir el caso, mira, te doy cifras concretas, si quieres. Más o menos, siempre se habla de ciento y algo para empezar. Por ejemplo, en radio, en charlas, tú cuando vas a empezar, ciento y algo, ciento y cincuenta si puede ser, ciento y veinte si no puede ser, para arrancar. Poco a poco, con el tiempo, te llevas eso incluso a trescientos. No en radio, en radio eso ya digo que está más fijado que... Pero en charlas sí que tu caché, si va todo bien, pues llega a doscientos, incluso a veces trescientos. Y ya los que se disparan, que esto no es una línea, esto es una exponencial, de repente se disparan los precios cuando tú eres un famoso, eres un tío que han visto una charla viral que se ha hecho por internet y te pueden pagar, pues, enseguida. De trescientos pasas a mil, pasas a dos mil, yo conozco casos de cinco mil y diez mil. Diez mil es que cobra, o siete mil, por ahí cobra los Piedraíta, los Berto Romero. Nos estamos hablando de un nivel muy grande. Y si hablamos ya de charlas de estas, de una TEDx, de estas famosas, un Emilio Duró haciendo charlas de motivación, hablamos de otras cifras, pero ya no manejo, yo eso no manejo. Y yo tampoco, no estoy en los miles, no estoy yo. Bueno, oye, y tú que te juntas con mucha gente, hay mucha diferencia entre países, ¿no? Bueno, de hecho que nos sigue también mucha gente de América y de otros sitios. ¿Tanta diferencia hay a la hora de tú decidir, venga, puedo hacer esto aquí porque en mi país funciona así, ¿no? Y sé que va a haber un cierto nicho. Realmente tú ves el patrón parecido. En cualquier país. Yo no conozco mucho el caso de Sudamérica. Me gustaría, he colaborado alguna vez, pero ha sido muy puntual y en lo que es, digamos, cachés y precios e impacto, más o menos ha sido parecido. Sí que noto que hay mucho más interés por parte del público. El público se vuelca muchísimo con la cultura en general, en Sudamérica, en Latinoamérica en general. Se vuelca muchísimo en México, en Chile, en Argentina, en Colombia. Se vuelca ante... También a lo mejor está el efecto este de que vienes de España y está tan lejos. Lo valoran muchísimo. Y eso es muy de agradecer. Pero es verdad que en financiación pública, por decir algo así que sí que puedo comparar, es muy parecida. Es muy parecida a España y Latinoamérica. En otros países no los conozco. Pero sí que es verdad que... Yo, en mi caso, es que es bastante parecido. Santi, al principio, ya ni te acordarás, ¿no? Pero cuando tenías... Llegaste a tener una especie de dosier inicial o de página web donde claramente dijeras, mis servicios son este, este y este. Y la gente lo dice, venga, te llamo y quiero esto. ¿Eso ocurre así o no? Es lo que debería haber hecho, pero no lo hice. De hecho, una parte muy fea del ser filas es el trabajo solitario. Estar solo, siempre trabajando para ti. Te vuelves un egocéntrico enseguida. Hay que tener mucho cuidado con eso. No volveros egocéntricos cuando hagáis filas. Porque, claro, tu trabajo no es que mi jefe me putea, que el compañero es un pesado, que me gusta esa de al lado. Tu trabajo es tú. Entonces, cuando hablas con la gente, tú, 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 y te vuelves un pesado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo, en ese momento, en principio, me volqué mucho en el proyecto Big Bang porque era precisamente salir de esa soledad y trabajar en equipo con un montón de gente. Entonces, me volqué más en hacer el ojier para Big Bang, el logo, la página web, las fotos. Entonces, me volqué mucho más que en mí mismo, que lo dejé bastante que fluyese. Y así estoy. Tengo una página que quiero cerrar ahora. Tengo fotos que me hicieron hace una semana. Después de siete años, o sea, que eso no lo he hecho bien. Consejo para los demás. Hacer lo mejor que yo. Bueno, oye, pero a ver, son cosas que aprendes que después puedes aplicar más rápidamente a cualquier situación. Hay gente que decide tener como una marca, una marca comercial, digamos, y después hay gente que son freelance puros. Santi García Cremades, ¿no? Punto com. ¿Hasta qué punto puede ser una ventaja una cosa u otra? Pues, otra cosa me ha pasado. Yo siempre he intentado buscar la marca blanca esa que comenta. Porque me resultaba un poco, prácticamente, ya no egocéntrico, sino incluso ególatra. O sea, claro, ahí mi nombre, apellido. Digo, además mi nombre, Santi García. El tema de él ya porque es más diferente lo metí también. Pero yo quería Santi García. Y yo, pues, si ese nombre es como Andy García, el actor, pues, ese sí. Porque ya es actor muy famoso. Pero Santi García es un matemático vindundi que hay que pintar con un punto com y buscando, haciéndose hueco con esa marca. O sea, yo siempre he tenido muchas crisis existenciales en ese sentido, diciendo, empecé con ahí Tormenta, con un pseudónimo para hacer que esto era de coña y que iba a ser súper divertido todo. Después dije, es que, claro, a veces no interpreto un papel como tal. A veces soy yo, Santi, ya está. Entonces me volví a Santi. La página web era Raíz de 2. En YouTube, Raíz de Pi. Nunca he tenido claro cuál es la marca ideal. Hay una cosa que sí que creo que es clave en estos tiempos es saber adaptarse todo el rato sin parar. Toda adaptación sin parar. Te hacen mayor así en un chasquido. Porque de repente viene el intri, que todo el mundo tiene su intri, y ya la página web da igual porque tú tienes tu intri y te pones ahí tu árbol de enlaces y se ve muy bonito que tú tienes aquí tu YouTube, tienes tu página, tu programa de radio, y tienes tu cosa y tu correo electrónico. Y fin. Por eso digo que hasta la página web que tenía que Raíz de 2, la quiero cerrar porque quiero hacer algo sencillo y adaptable a los nuevos tiempos. Mi blog, también tu buen blog. La cuestión es qué es lo que te gusta y gastarte dentro de lo que te gusta, gastarte al momento actual. Es difícil. ¿Tú crees que los científicos tenemos esa humildad innata, sobre todo los que han hecho cosas más de ciencias de la vida o más fundamentales, donde la parte del dinero es como la casilla de peluco? ¿Tú crees que eso es un problema? O sea, un hándicap a la hora de lanzarse y de decir, oye, yo soy un profesional de esto y yo me llamo así y ya está. Y si hay que poner una página web con minombre.com es una forma de comunicar fácilmente las cosas, no es otra historia. ¿Cómo lo ves? Ahí es curioso, has dicho humildad, pero es verdad que en ciencia también. Has dicho ciencias de la vida y todo esto, que sí que hay perfis más humildes, pero yo conozco a muchos científicos que son muy soberbios. Es decir, de hecho, a mí me decían que en divulgación científica se juntaban dos perfiles súper soberbios, que eran la soberbia del científico y la soberbia del artista. Lo sumabas y hacías un divulgador científico que había... Y digo, hombre, tampoco es eso. No me he encontrado demasiada soberbia, pero sí que es verdad que la humildad es más, como dices tú, en la línea de lo que estamos acostumbrados de recibir de contratos. Es decir, nuestras oportunidades de trabajo las transmitimos después cuando te dedicas a ser freelance. Se nota que somos más agradecidos. ¡Ay, qué bien! ¡Ah, que me invitas a cenar! ¡Qué sorpresa! ¡Qué bien! Somos como en los congresos, pero los científicos en los congresos somos muy agradecidos. Llegan ahí canapés rancios y se los come todo el mundo. Y desaparece. Y la gente, ¡um, está bueno! ¡Ya está bueno! Y la cátedra impartiéndose de risa. Están rancios. No somos así. Oye, y cuando tú empezaste con todo esto y empezaste ya un poco más en serio a nivel profesional tú, tú solo, ¿tú qué veías que tú tenías que podías aprovechar? O sea, ¿qué veías tú que tú sí tenías a nivel de competencias o de intereses concretos que no veías alrededor? A mí me siempre me han dicho que hay dos maneras de vivir de un trabajo, que es siendo el mejor o siendo único. Siendo único a veces es más difícil porque también puedo ser el único que me chupo el pie por la calle y no creo que tenga mucho interés. Pero es verdad que siendo el mejor veía que no era mi camino. Yo nunca he sido el número uno en casi nada. Siempre he estado más del perfil de los mejores, del segundo, del tercero, más que el primero porque no tengo esa capacidad competitiva. Me gusta competir, pero también me gusta pasármelo bien y eso me hace no llegar nunca al número uno. Me quedo en el número dos. O sea, digo, es un lastre que tengo. Entonces veía que esa guía no era la mía, pero siendo único o siendo original, digamos, sí que me salía solo. Es decir, de por sí, mi perfil ya era una rara avis en este ámbito. Un matemático que quisiese hacer algo artístico, ya eso era rarísimo en mi mundo matemático. En la sociedad, un científico que quiera trabajar en la radio tampoco está normal. Y encima que haga algo con la guitarra o que sea, encima, murciano. Era, digamos, un combo de cosas que me di cuenta que, mira, que no lo había forzado, que me salía solo, y que me gustaba mucho y que sí que era algo que aportaba algo nuevo. Digamos, único o inimitable que me han dicho alguna vez que suena muy bien. Pero lo que quiere decir es que tampoco es un modelo de negocio. El problema de eso es que no es un modelo de negocio a copiar. Sí que es verdad que hay que buscar siempre dentro del ser único el lugar donde puedes ser único. Ya digo, no vale ser único como he dicho, chupando de un pie por la calle. Claro. No, o sea, esa es la clave, ¿no? Encontrar realmente cómo ser único para un cliente, porque te hace falta el cliente. ¿Cómo ha evolucionado tu tipo de cliente, Santi? Y justamente, mira, me gusta esta pregunta porque te iba a decir justamente que a mí me pasaba que al principio quería ser súper original, súper, súper original. Es decir, algo que nunca se haya visto, ¿no? Lo típico que dice, voy a inventar la pólvora. Ya te he inventado, con tu baba. Pues me basaba mucho eso y mi tipo de cliente al principio era una apuesta muy personal, como ya digo, Radio Nacional. Al final, es un grupo de gente que le cae bien, le gusta lo que haces, apuestan por ti. Pero si no haces algo que es extrapolable a otro sitio, al final, te puedes quedar solamente con un cliente y no tienes más clientes. Lo que hice con el tiempo, de forma casi involuntaria, fue ir reduciendo mi carga de humor, incluso la guitarra, la fui haciendo desaparecer, poco a poco, me volví más serio, más formal, cosa que no me gusta, pero me di cuenta que tenía más premio ese tipo de camino que la pura creatividad y originalidad, que es triste y lamentable que te cuesta mucho más trabajo, ser original, crear una canción, hacer un texto así como muy loco, digamos que te cuesta más trabajo y tiene menos recompensas. Y dije, pues mira, yo creo que si me quito un poco la carga esa de tan empeñado en el humor, a lo mejor me va mejor y me fue mejor. Ya digo, no me gusta esta historia y estoy intentando recuperar esa parte, ese humor, pero es verdad que cuando me quité, digamos que la línea central fuese el humor, hubo más clientes, se multiplicaron los clientes, como en plan, ah no, este matemático lo explica muy bien, no es que, este matemático te parte desde el culo, no, no, este matemático lo explica bien, que es lo que queremos de un científico, divulgador. Y después ya dentro de divulgar, pues este más divertido, este menos divertido, este entretiene, este ganta, pero es verdad que es que me quité la parte esa más cómica y me convertí más en divulgador. ¿Y nos podrías dar ejemplos concretos? O sea, ¿qué tipo de clientes tenía más Santi, el Santi Gamberro y qué tipo de clientes tienen más ahora? ¿Cuál es tu tipo de cliente típico ahora? Pues, por ejemplo, las empresas no buscan la mayor originalidad, las empresas lo tienen todo inventado, es decir, quieren alguien que le dé prestigio a un acto o quieren un cliente o en este caso un proveedor o no sé cómo llamarlo esto, quieren contratar a uno que les dé o visitas, que sería en este caso para un influencer, a mí ese caso me ha llegado muy pocas veces, no soy, tengo el verificado de Instagram que eso es, que guay, pero no, no tengo demasiado impacto, conozco otros que sí, entonces o buscan visitas o buscan mucho prestigio y el prestigio precisamente con el humor no es lo que más prestigio tiene en esta sociedad española, siempre se dice lo mismo, la mejor película nunca es una comedia, en los Goya, en las películas premiadas, es lamentable, ya digo, no me gusta esa línea, pero bueno, es lo que tenemos y antes tenía, cuando hacía más humor o más camberrismo, pues tenía medios públicos, apuestas de la semana de la ciencia, en las ferias, de no sé qué, algo más lúdico y ahora digamos voy a algo también que es puramente institucional, vamos a decir, o más, más de protocolo. Y te contratan igual las empresas que las instituciones públicas. Eso es, y antes las empresas eran más difíciles, eso es. Vale. Has empezado a hablar ya tú solo de redes sociales, ¿no? Y en este punto, claro, llegas a una conclusión que al principio no te la planteas y es que tus clientes no son tus usuarios, al principio tú tienes a una gente en mente, ¿no? Y después tienes que darte cuenta de que esa gente a lo mejor no es la que para. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta de eso? Me estoy dando cuenta ahora que me la estás diciendo, No, pero es curiosísimo eso, es verdad que dices, ostras, que dicen que hay tres realidades, ¿no? En la que lo que tú crees de ti mismo, lo que ven los demás de ti mismo y la tercera realidad es la de la red social, lo que a ti te gustaría que debiesen de ti mismo, que ya es la tercera realidad, que ya no es lo que tú crees ni lo que ven, sino otra. Y ahí entra la palabra postureo, entra la palabra superficialidad, hay que tener mucho cuidado con la línea de trabajo que queremos hacer en redes sociales. Yo nunca he tenido tampoco un plan, al principio pues fotos de mi perro, de mi gato, lo que se me ocurría de una planta, todo eso, y poco a poco te das cuenta que eso, que tus seguidores no son tus colegas, que tú estás en una línea, eres fun freelance, tienes que vivir y las redes sociales es un escaparate para las empresas también, que las empresas, aunque no les interese tu contenido, a las personas que están en la empresa, a la empresa sí les interesa. A lo mejor vamos a decir a PlayStation que sacó un videojuego de Blade Runner, vamos a decir, no es el caso, pero me acuerdo con Horizon Zero Dawn, el videojuego este, nos contactaron porque buscaban un perfil como serio, divertido, la paradoja, seriedad y diversión a la vez, y lo buscaron en Big Bang, lo encontraron ahí porque dijeron, mira, estos son así, como que lanzan la ciencia de forma divertida, no se encaja, pero no buscaban a las personas, buscaban el perfil. Entonces, ya me esfuerzo ahora más que mi perfil diga algo no de mí como persona que le interesará a mis colegas, que diga algo de mi trabajo y es una línea difícil, no, yo me siento tampoco muy cómodo ahí. No te sientes muy cómodo en muchos aspectos, la sensación, o sea, muchas veces, claro, vemos a las personas de referencia como tú y pensamos que está todo súper estructurado, no hay un plan matemático por detrás, con una estrategia y a veces no ocurre eso. No, casi nunca. Es lo que decía John Lennon, esto de que la vida es aquello que ocurre mientras quieres hacer otras cosas, pues eso es lo que pasa. Total. Santi, ¿cómo es la experiencia de escribir un libro? Pues, es mágica, es estresante, de hecho, casi se me cato el pelo de golpe cuando estaba escribiendo el libro y también está que esto es muy común, la verdad, se ha hablado un montón de veces lo del síndrome del impostor, que te sientes como dices, pero si no, yo no soy escritor, si yo nunca he escrito un libro, yo he escrito algún artículo, pero yo que voy a escribir un libro, muchacho. Y al final, también lo que me ha llevado a estar en este trabajo es que soy muy imprudente, ese síndrome del impostor lo curo con imprudencia, es decir, tú hazlo, tira para adelante y después ya te criticarás lo que tengas que criticarte. Y al releerlo, muchas veces te das cuenta que había partes muy malas, partes regulares y partes que eran salvables y vas haciendo así como de bordo de manos tijeras, vas así moldeando el libro, que ojalá el libro fuese así, te imaginas, con recortes ahí, una obra en 3D. Pero bueno, al final fue como un sueño hecho realidad antes de tiempo porque normalmente no pensaba yo que iba a ser un libro ya, pero bueno, hay que coger las oportunidades también cuando llegan. Muy bien. Bueno, eso, a ver, yo he visto también a través de las redes sociales, te sigo mucho, y una cosa que te quería preguntar es ¿qué te ha dado y qué te ha quitado el trabajo, el tiempo en redes sociales? Pelo, pelo, ¿qué me ha quitado? Pues me ha quitado tiempo, yo creo que con el tiempo lo que más se valora es el tiempo, es una frase que no es muy buena, pero a mis 35 años me doy cuenta que valoro mucho el tiempo que tengo, lucho siempre por tener un rato para tomarme unas cañas con los amigos, si la chica que te gusta la puedes ver, eso es lo mejor del mundo, si estás con los gatos en el sofá y te pones un vídeo de YouTube que a mí me encantan entrevistas porque me las veo, eso es lo que realmente busco, toda la guitarra en casa por placer, ver a mi perro, a mi madre, las cosas más cotidianas y las más tontarras son las que más se perjudican por el trabajo y el trabajo te puede obsesionar mucho, estamos en un mundo y sobre todo cuando eres fría que piensas que cada hora que no trabajas es una factura menos, te puedes obsesionar, yo pasé los primeros años sin fines de semana y sin vacaciones y no a ver, si hay que pasar por ahí pues pasar por ahí pero no lo recomiendo a nadie evidentemente, no me perjudicó en relaciones sentimentales y en felicidad y en amigos y en todo. Claro, yo creo que si hay una cosa que en este mundo que te quite tiempo, que te chupe tiempo esas son las redes sociales pero al mismo tiempo son necesarias, o sea, para ti en tu modelo de negocio actual cuánto de importante o de necesarias son las redes sociales o cuáles en concreto. Muy, muy importante. Han sido desde el principio hasta el final han sido claves en mi vida. De hecho, mi primer trabajo, mi primer trabajo, el de Radio Nacional me llegó por Twitter. El primer trabajo que la primera oferta llegó gracias a Twitter y a través de Twitter, es decir, me encontraron como un perfil en Twitter y dije, no, mira, este perfil nos interesa para el verano, yo era para el programa de verano, normalmente el programa de verano termina en verano y yo tuve la suerte de fichar también por el programa de invierno, el de toda la temporada con Alfredo Menéndez que ha sido, yo siempre digo que es mi papi de la radio, es que me apadrinó un poco desde el principio, 2014, es que ya son años y entonces Twitter al principio, LinkedIn no he sabido nunca aprovecharla, pero sí que me ha llegado alguna cosita interesante, algún email que ha acabado en una charla, eso también me ha llegado, pero sobre todo ahora es evidente que todo pasa por Instagram, todo pasa por Instagram, y si no te visitarán parece que no existes, se pide directamente el Instagram a todo el mundo, a nivel laboral también, por lo menos a nivel de comunicación, pasa mucho eso, en medios, en televisión, en radio, evidentemente, y sí, Instagram me llegan desde ofertas para publicitar algo que normalmente dices que no, porque publicitar tiene sus peligros, hasta eso, hasta que te fichen de un programa de radio o de tele. O sea que en tu caso, el saber hacer vídeos es fundamental, O sea, no podría, tú concibes el uso de Instagram hoy por hoy sin poder hacer vídeos? ¿Te serviría? No lo concibo, pero es verdad que no hago casi vídeos, no soy un ejemplo para eso, pero si queréis mostrar vuestro trabajo, mostrarlo en la plataforma que más consuma la gente, que ahora mismo existirán, que dirán, no, TikTok, no sé qué, pues estarán se come TikTok porque va a copiar TikTok con los Reels y ya está y se comió a Snapchat porque copió a Snapchat en su momento. Dentro de dos años a lo mejor no está Instagram y viene otra porque esto va muy rápido todo, pero hay que saber adaptarse al siguiente medio y estar también ahí. El vídeo es una plataforma, pero también una plataforma podría ser una ilustración o una fotografía o cada uno que exprese lo que quiere mostrar. Te digo, a mí, más que por los vídeos de Instagram, a mí me ha llegado por el contenido, por el coronavirus, las colaboraciones que he hecho en tele las he subido propiamente a Instagram y creo que ha sido la clave y sobre todo ya termino con todo esto, pero la clave de todo mi trabajo siempre ha sido conocer mucha gente. El networking o llámalo como quiera, yo me llevo bien con la gente en general, pero desde el jefazo al técnico que pasaba por ahí. Es muy importante cada técnico, siempre lo dicen los trabajadores de estos de grandes medios, y dice los programas de televisión, de radio y todo empiezan a salir de casa. Cuando tú sales de casa ya empieza el programa, aunque no hayas llegado al estudio. Entonces, a mí me ha llegado trabajos de, por ejemplo, ahora mismo estoy en Onda Cero, que es mi mejor cliente porque es el que más visitas tiene, más oyente, el que mejor me paga a día de hoy y es un lugar donde me están saliendo muchas cosas gracias a Tres Media, a Onda Cero. Bueno, pues eso me llegó porque uno de hace cinco años de Radio Nacional que pasaba por ahí que ni lo conocí, pero nos caímos bien un día, se tomó un café conmigo, se rió un poco y se acordó de mí al tiempo y dice, ay, pues estamos buscando un perfil así, me suena a mí uno de Radio Nacional de hace cinco años. Ni por redes, ni por nada, me llegó por el boca a boca o en este caso por caerse bien. Creo que es muy importante mantener eso del contacto humano, que no hay que perderlo y para mí en la casa es lo clave siempre. Contigo eso es fácil, Santi. De los medios en los que has trabajado, ¿cuál te gusta más de todo? Estamos hablando de radio, trabajando en redes sociales, trabajando en televisión, ¿qué es lo que más te gusta? La radio, la radio, con diferencia. Yo creo que también te gustaría a ti la radio, que sí, a ti te dirás la radio también. La radio es que tiene la parte esa mágica que se dice siempre, que tiene mágica, porque ahora se hace mucho la radio con vídeo, me parece bien, hay gente muy hater de eso también, pero a mí me parece bien, pues bueno, si a la gente le gusta ver la cara de alguien hablando, pues bien también. Pero sí que es verdad que ese formato de imaginación, de dejarte llevar, sobre todo, lo otro que se lo escuchaba es que se ha despedido, que se ha jubilado de la radio y estamos todos llorando por esa pérdida actual, no se ha muerto, pero para nuestros oídos es un poco así y contaba que la radio es súper humilde, que es el único medio que siempre está de fondo y no le pasa nada, no exige tu atención, está ahí, te acompaña, la radio acompaña, sin embargo la tele, no, la tele son estímulos para que no te vayas, mírame, 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 es como un niño pesado de esto que está delante del televisor, mírame, 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 YouTube también, mírame, dale al like, no te vayas, es como si fuera la droga, todo, y la radio es como, pues no, estás barriendo y puedes escuchar radio o no, a veces la oyes o a veces la escuchas, entonces a mí me gusta mucho esa humildad de la radio y aparte trabajar en la radio pues los que hemos trabajado como tú, pues es bonita, es un lugar muy acogido. Sí, a ver, yo sé que es verdad que no he hecho, por ejemplo, directo, ¿no? ¿qué tiene la radio en directo? Pues yo he hecho directo este año, es decir, he hecho muchos directos, pero como director del programa, lo he hecho este año pasado, que el de Radio 5, Oscar Torres, el director del año pasado, desde el año pasado, me motivó para hacer el directo, que pensé que era, que estaba loco, digo, pero muchacho, si estoy aquí en Murcia, vosotros en Madrid, ¿estás seguro? Que sí, que sí, que vas a aprender muchísimo, se aprende muchísimo, es verdad que yo además soy una persona que no soy, no tengo una edición preciosa, no tengo una voz radiofónica del Luis del Olmo, ni tengo una perfección en mi discurso, yo titubeo mucho, me equivoco mucho, pues eso, mira, y aquí tengo el gato, pues eso en la radio en directo se premia, en la radio, cuando no lo haces en directo, pues yo a veces intentaba recortar los fallos, se quedaba muy puzzle, y la radio en directo es orgánica, natural, y creo que si podéis experimentarla alguna vez, hay que experimentarla. Ahora mismo, Sati, ¿tienes alguna, o sea, nos sabrías decir el tipo concreto de servicios que realizas, pero hoy por hoy? pues charlas, vamos a decir que sería línea 1, monólogos, línea 2, y colaboraciones en vídeo y radio, línea 3, vamos a decir que cada vez prefiero poner las charlas en otra línea, porque es verdad que con la pandemia me he vuelto un poco más perezoso para moverme, no me apetece tanto pasarme un día a ida y vuelta en coche y elijo mucho más las charlas, entonces a lo mejor monólogo sube, sube vídeo y radio y baja en las charlas, vamos a decir. Porque en la radio, o sea, ¿cuánto es de corriente tener un contrato para trabajar en la radio a diferencia de trabajar como freelance? Pues en la radio yo facturo, es decir, facturo como freelance, si no, no me contratarían, porque por ejemplo en la radio pública a lo mejor en Onda Cero a lo mejor sí podían hacerlo, pero en la radio pública o eres autónomo, es decir, o te comandas facturas o no hay manera, porque tienen que abrir la bolsa de trabajo que lleva cerrada muchísimos años, eso es un camino muy largo y no recomiendo a nadie. Entonces, tanto en radio como en tele cada vez se estila mal el perfil de freelance, porque lo primero, si hablamos de medios públicos, de radio nacional, de RTVE, casi todo ahora son contrataciones, contrataciones con contrato pero con facturación, es decir, contratación externa, contratación interna, está la bolsa de trabajo, el papeleo, ya sabéis que lo público es como un dinosaurio, cuesta mucho moverlo, vamos a decir, un mazodonte, es como muy lento de mover, y casi todo es contratación externa, entonces cuando vas a trabajar en el medio público hay un montón de técnicos que sí que son de la casa, son todos contratados de forma interna, están muchos redactores también de forma interna, pero casi todos los que escuchamos en la radio, en radio nacional, son freelance, que ya tienen su contrato pero factura, y en los medios públicos, en los medios privados ocurre más o menos lo mismo, casi todos son contratos, normalmente en televisión sí que te contratan y te dan de alta y te dan de baja, no tienes por qué ser autónomo, pero en el resto de medios es por una cuestión de derechos de imagen y un follón de cosas, lo hacen así, pero en radio sí que tienes que ser autónomo, que es el follón, nadie quiere ser autónomo y yo, si puede ser no ser autónomo, ya digo que no soy Sergio. Vale, eso te lo iba a preguntar después, pero bueno, está bien que lo vayas adelantando, ¿no? Hablaremos de las cosas buenas y malas, pero de todos los tipos de clientes que has tenido, ¿has encontrado alguno que de verdad te necesitara mucho? Es decir, ¿alguien que tuviera un dolor que tiene que resolver y que si tú no apareces por ahí, se muere? ¿Te ha pasado eso una vez, Santi? No, yo soy matemático, a lo mejor si fuese de un médico o de ciencias de la salud o de ciencias de la vida que son muy interesantes también para comunicar que va a quedar en matemáticas. Lo que sí que es verdad es que ha habido algún cliente muy raro, yo digo, se me podría ocurrir en unas charlas que hubo de una consultora, una empresa consultora que querían un matemático, se les ocurrió que querían un matemático para hablar del fenómeno actual de las matemáticas en nuestra sociedad y matemáticos que hagamos charlas o tal, somos pocos, somos cuatro o cinco, se pueden contar, entonces sí es verdad que ahí por mi caché y por tal, les encajaba mejor que los demás. No voy a decir si estaba por debajo, pero ya digo, sí que estaba por debajo. Entonces, sí que ha habido alguna vez, pero nada, es muy raro, un matemático no le pasa nunca. Santi, ahora la cosa está bastante clara, pero en su momento yo creo que si no hay gente que te apoya y que no te empuja, al final las cosas no suceden, ¿no? En tu carrera, ¿quién te ha ayudado? Qué buena, esa es muy buena, joder. Pues, sobre todo, a ver, lo más difícil son los principios, es una evidencia, ¿no? El primer año, año y medio, dos años, eso es lo más difícil. A mí, la persona que me cambió bastante el rumbo fue de la Universidad de Murcia, Delfina Roca, que yo siempre se lo digo a ella, Delfina, hace el trabajo gris de todo el mundo, es el corazón un poco de la comunicación científica aquí en la región de Murcia y lo podemos extrapolar a nivel mundial si quiere y sin embargo nunca quiere protagonismo, nadie habla de ella, no quiere que se hable de ella tampoco. Para mí, me llamó una vez, estaba en un momento así también de que no sabes qué hacer con mi vida, me llamó y solamente me había conocido desde un día y que lo que me hiciese falta, que iba a estar ahí, que quería hacer algo conmigo, que lo que fuese, que tal y esa persona me cambió, fue un empujón increíble, que después, por supuesto, hay que volar solo, pero ahí me dio muchas alas, Delfina. Y Paulino Ross, Paulino Ross, que fue, si Delfina del corazón, pues Paulino, yo qué sé, si era la sangre, a lo mejor, la sangre vamos a decir, sí. Bueno, háblanos un poquito de la radio, entiendo, ¿no? Sí, fue en Onda Regional, en el programa de Quítaro, no estamos hablando, ya digo, 2014, sí, y sobre todo fue por las facilidades que me pusieron, por el impulso, por el, pero sobre todo por la emoción, es decir, por supuesto que te paguen, es el mejor motor para vivir, pero, por encima del dinero en ese momento fue el apoyo y lo bien que nos pasábamos, lo que confiaban en mí, cualquier locura de estas que he dicho que eran muy originales o cualquier cosa creativa, me decían, pero si es que esto hace falta, si es que esto es lo mejor, me dieron muchas alas para, para atreverme, sobre todo atreverme y quitarme la, el corsé este que te da la ciencia a veces que dices, no, a lo mejor no está bien explicado, a lo mejor no he dicho la palabra esta concreta y sí, y darte el corsé y atreverte, creo que te den que ayudar a veces. ¿Y eso que te dieron ellos, ha sido tú capaz de inculcárselo a gente más joven ahora o en el pasado? Bueno, tres pensas que sí, no sé, no sé decir, a mis alumnos, por ejemplo, intento, son periodistas y no les gusta la matemática como buenos periodistas y eso, entonces, yo intento simplemente que le pierdan el miedo a hacer cosas, sí que, sí que creo que eso en general lo puedo transmitir, creo que de mis pocas cualidades, en mis charlas y todo esto, es que si hay miedo a las matemáticas, yo las veo, es decir, las intento mostrar sin miedo, que no son cosas que den miedo, que son cosas normales y naturales e incluso simpáticas, es mi única aportación a esto de la divulgación, en acercar un poco esa simpatía y perder el miedo, creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho diario de una científica, se llama Lucía, y desde el principio me conquistó la forma de comunicar que tiene esa naturalidad y esa pasión y ella dice que soy como su padrino, yo, a mí me encantaría ser su padrino, yo simplemente he intentado apoyarla en todo lo que he podido y darle esas alas que a mí me dieron, pero vamos, seguro que nada que ver con lo que me hicieron a mí, simplemente yo creo mucho en ella y me gustaría que fuese feliz con lo que hace. Has comentado ahora que suele darle clase a periodistas y que ven las matemáticas como algo ajeno a ellos, ¿hasta qué punto es importante aplicar las matemáticas o divulgar la parte aplicada de las matemáticas a diferencia de simplemente hablar de la belleza pura de las matemáticas? Eso también es la clave. Si quieres mostrar las matemáticas, ¿qué muestras? ¿Las aplicadas? ¿Las que están en nuestro día a día? ¿O como dices, la básica que es bella por sí? A mí me gusta mucho luchar o intentar mostrar la matemática que no tiene aplicación, la que está ahí y ya está, el número PIR o los números primos, mostrar los fractales que dices, pero también tienen aplicaciones, sí, sí, aplicaciones tienen, pero mostrar su belleza para mí es como una cosa increíble. Siempre se pone de ejemplo la música, la música no tiene una utilidad concreta, la música tú la escuchas por pura diversión, para emocionarte, pero no tiene aplicación, no te arregla un mueble la música, pero sin embargo si estás de buen humor arreglando el mueble pues lo haces más rápido y mejor y estás más feliz. Pues un poco pasa con las matemáticas, tienen esa parte que te emociona, que te pueden emocionar como cualquier obra artística, pero también algo que no tiene el resto de artes es que también tiene una utilidad y es evidente en nuestro día a día poder enseñar mi móvil o poder enseñar cualquier cosa que nos rodea, que siempre tiene algo de fondo, que a lo mejor no tenemos por qué verlo, pero tiene de fondo, por supuesto, tiene muchas matemáticas y están ahí. Santiago, te has comentado que no tienes muy claro si querrías trabajar siempre de freelance si existiera la posibilidad de trabajar por cuenta ajena. ¿Cuánto de claro tienes eso? No, la verdad no lo tengo tan claro. No, porque somos todos un poco quejicas, sé que jica es un deporte en España bastante presente, entonces a dos modos lo vas a oír quejarse, el que tiene hijos es que no me dejan dormir, el que no tiene hijos es que cago con mi vida, debería estar con hijos, el que trabaja con jefes es que nada, y el que no trabaja todos nos cajamos. Entonces, sí que es verdad que a mí me encanta ser autónomo porque me organizo mi tiempo a mi manera dentro de lo que puedo, porque dicen que ser autónomo es como no tener jefes y para mí al revés, tengo jefes por todas partes, son diferentes encima, que cago con sus peculiaridades, pero tienes tus ventajas, evidentemente. Una cosa preciosa para mí, como he dicho, que es el tiempo, yo si tuviera hijos, que me gustaría algún día, puedo organizarme para llevarlo siempre al colegio sin problema, sin ninguna queja y sin ninguna justificación, yo me puedo organizar. Y si quiero, tengo un partido de fútbol los jueves a las 7, lo puedo organizar todo para que cuadre, para que el jueves a las 7, eso es precioso. Y, pues la verdad que lo digo con la boca pequeña eso de que me gustaría no ser autónomo. Tiene la desventaja de que aquí en España está muy mal ser autónomo a nivel fiscal, a nivel de cotización, cotizas al mínimo, pagas mucho. Encima, esto de la morosidad en las facturas, que yo no tenía mucha morosidad, he tenido alguna, pero muy poca. Pero sí que era el retraso en los pagos, los medios públicos pagan muy tarde, dos meses, de media, de promedio. Y claro, a veces tienes que pagar el IVA antes de cobrar la factura y te puede hacer pupa. Entonces, ese tipo de cosas son quejas normales del autónomo que son quejas relativas, yo que sé. Ahora mismo, me pillas en un momento para algo que estoy un poco quejoso, estoy bien. Bueno, Santi, vamos a ir terminando, pero sabes que nos están escuchando mucha gente que está en ese punto, ¿no? De que te conocen, conocen gente, ven que eso se puede hacer, pero no se atreven a lanzarse a eso. ¿Qué consejo les darías? Pues precisamente lo has dicho tú en la pregunta, que se atrevan, que pierdan el miedo, porque el miedo ¿a qué? ¿A que no funciona? ¿A que te vean dos? ¿A que te vean tres? Pues te vean tres, te vean cuatro. Yo empecé haciendo cosas con mis amigos que eran tres y yo estaba más feliz que nada porque me veíse en esos tres. No pensar nunca en el número que no marque la vida, los números de las redes, hacerlo porque os gusta a vosotros. Luchad por lo que os gusta, que son topicazos, pero es así, es la única manera de que algo sea después real. Ya digo, no hagáis lo de chuparse un pie por la calle porque eso, aunque te guste mucho, no va a ninguna parte. Aportar algo de contenido, tener una ética, que eso en ciencia la tenemos todos. Creo que tampoco hay que decir nada del contenido porque si estamos hablando de algo cultural, científico, el contenido ya está en nosotros, así que simplemente darle una naturalidad y sobre todo una sinceridad. creo que la sinceridad en este sector es que se va a ver, tarde o temprano se va a ver, no intentes ser otra persona porque se va a ver, se va a notar y así que frases tópicas, sé tú mismo, disfrútalo, pierde el miedo y disfruta del camino, ya ves, parezco Pablo Coelho. Pues Santi, gracias a Cremades, hoy ha sido un gustazo hablar hoy de nuevo, ¿vale? La gran ventaja que tenemos tú y yo es que somos freelance de momento, así que podemos quedar después esta tarde si quiere a toparnos una cervecilla. Podemos organizar eso, eso es. Así que lo tenemos que hacer. Santi, muchísimas gracias. Muchas gracias Manolo, un abrazo, un abrazo. Hablamos. Hablamos.